Me encanta cuando me llamas y me dices que tu relación va mal Y no es verdad, es solo una pelea más, una excusa pa' poderme hablar Pero debo confesarte que ya no quiero ese juego Donde me tomas me dejas, te desapareces luego Pero mi carne es tan débil y vuelvo a hacerlo de nuevo Me acostumbraste a olvidarlo y volver a empezar de cero Pero debo confesarte que ya no quiero ese juego Donde me tomas me dejas y desapareces luego Pero mi carne es tan débil y vuelvo a hacerlo de nuevo Me acostumbraste a olvidarlo y volver a empezar de cero Y para qué intentarlo que ya salió mal Júgate a enamorarlo, tomé personal La paso bien contigo, eso nunca lo olvido Pero ya no vuelvas, por favor te pido Alejémonos mejor aunque no sea hasta cuándo Vaya a durar el amor y es mejor olvidarlo Yo ya me cansé de ti, ya no quiero intentarlo Saber que te comparto no puedo aguantarlo Viví solo una ilusión, desgastando el corazón No sé cuál fue tu intención, pero esta es mi decisión Viví solo una ilusión, desgastando el corazón No sé cuál fue tu intención, pero esta es mi decisión Pero debo confesarte que ya no quiero ese juego Donde me tomas me dejas y desapareces luego Pero mi carne es tan débil y vuelvo a hacerlo de nuevo Me acostumbraste a olvidarlo y volver a empezarte cero Yo creo que debiste decirme que tú querías solo sexo y placer Sin enredarme con tus mentiras todos los días Para poderme ver engañándome con tus cuentos Diciendo que lo nuestro era perfecto Haciéndome perder el tiempo Creyendo que era el dueño de tu cuerpo Viví solo una ilusión, desgastando el corazón No sé cuál fue tu intención, pero esta es mi decisión Viví solo una ilusión, desgastando el corazón No sé cuál fue tu intención, pero esta es mi decisión Lenito Bares, baby Ronald Elquila Ronald Elquila Lenita Bares, baby This is Capital Music Hey, Capital Music On the beat Da, da y me, bitch Capital Music Usted no le meten así Ni en el estudio No sé cuál fue tu intención No sé cuál fue tu intención Gracias por ver el video.